¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al viernes de Matchmaking 1. Vamos a estar jugando un matchmaking simplemente en cualquier mapa que salga. Estoy en rango AK. Sinceramente me da igual el rango, así que si pierdo o gana, me da igual. Un par de FPS menos supongo. Pero bueno, era simplemente para eso, porque me piden mucho que suba Matchmaking o Mix o lo que sea. Esto es un Mix, obviamente. Estoy jugando con gente que no conozco. Estoy soleando el MM, que es lo que me gusta hacer, así que bueno. La idea de esto, no trade hardear. Para los que no saben, trade hardear es jugar, tomárselo en serio. Así que yo simplemente voy a jugar un poco así, mientras que voy comentando la partida, qué voz de la partida y todo eso. Prácticamente eso, ¿no? Para ir contándoles cosas que están copadas para hacer, dentro de un match, o eso. Quiero saltir el voice inable, no creo que lo hay mucho, pero para hablar más con el team, por lo que es el PSY. Vamos a ver acá en el grab que nos está molestando un poco, hasta que termine en warm-up. No sé por qué tanta espera de jugadores. Obviamente estos videos van a estar sin editar, van a ser un poco largos, capaz. Pero bueno, supongo que va a ser un poco entretenido. Hay mucho warm-up, no sé si están esperando el que falta. Les aviso que no toco un DM, no rostice, no hice totalmente nada, así que estoy super oxidado. Tampoco quiero warm-up mucho, no me gusta. Generalmente en el tiempo de espera me quedo viendo Facebook o hablando por encima con la gente, yo qué sé. Vamos a esperar a que inicie, no más espero no sea muy fuerte el sonido de CS, así que por si les dudo vamos a bajarlo un poquito, cosa que se escuche, pero no tanto. A ver si puedo rescatar un par de FPS. Seguramente se alargó el tema del warm-up por el tema que a ellos le falta uno. Así es el MM, a veces jugas con gente, otras no. Estoy viendo si está todo correcto para grabar. Porque de vez en cuando queda alguien un programita molestando, pero no, no es el caso. Ya minimizamos esto y ya estamos jugando. Listo. Por eso no me gusta warm-up por el tema de que se te meten en base ahí y esperá que responés y es un asco. Así que simplemente me da igual, me quedo FK y listo. Bueno, 29 segundos parece que llevan a jugar con 4, así que vamos a tener una pequeña ventaja. Espero que las podamos aprovechar. Seguramente que sí porque es más complicado estar con uno menos. Más de este tema, a mí lo había tocado. Así que vamos a tener esa pequeña ventaja en el día de hoy. La semana que viene seguramente voy a subir otro mapa que no sea 2-2. Obviamente, como ya les dije, no me gusta trajardear. Menos NMM, me lo tomo a veces con chiste en el match, así que nada más eso. Capaz que algún día haga una serie tratando de subir de rango y conseguir una cuenta nueva. Y juego desde plata, o sea de plata 1, hasta yo qué sé, lo que llegue, ¿no? Primera ronda, me gusta sacar latas para retrasar. Sin defuse. O sea, puras latas, no me gusta sacar chaleco. Chaleco ST es como que no te vas a fumar de retos. Pocas veces se detona de TT. Menos en un NMM que nadie se conoce, no se sincronizan. Tiene una CG un poquito para tomar un poquito. Escuchemos que viene gente. Vemos uno, no va a tomar todavía creo. Va a esperar a que se haya la CG. Vamos a tener una lata. Dos latas. Y tomamos nosotros. Muy bien, hicimos dos bajas. Era muy esperado eso porque como estaban entretenidos con los de cara y los de mid, tirando esos dos FBs pude ir directamente. Estaban blancos. Como ven, se tapa la cara cuando está blanco. Y los pueden neutralizar rápidamente. Voy a sacar una nova, segunda ronda. Chaleco, defuse. Y las mismas latas. Dejamos 850 por si las dudas. Y encontramos una baja con lo que es la nova. Vamos a tener 800 de money, o sea de plata extra. Así que va a ser una ventaja. Tratemos de matar uno solo y ya estoy contento. De vuelta. Parece que van a ser B. Tirando SG tenemos un pequeño espacito acá para ver detrás de la CG. Bien, Chimp se los paró con P90 ahí, en Rush. Hay gente cara parece. Nuestro compañero le tomó por mid, como estamos viendo. Conseguimos la baja que queremos conseguir. Ya tenemos 800 de extra, más los 4100 de la ronda que ganamos. Tenemos mucha plata ahora. Vamos a decir con la nova. Ellos seguramente van a sacar aca. Su ronda fue eco. Así que seguramente van a sacar un aca. Voy a tratar de parar uno más. Si llevo a parar uno más con la nova en esta ronda. Tengo súper asegurado el... Súper asegurado el boy de la próxima. Totalmente full. Así que bueno. Trajemos un ají. Esta vez también. Parece que iba a ser B de vuelta. Parece otro eco más. Hicimos la baja con nova. Vamos a hacer la segunda baja si podemos. Segunda baja. 1600 extra. Tercera baja. 1800 extra. Y ya tenemos para Wufu. Esta nova la vamos a tirar generalmente porque no vamos a querer... Como fue eco de ellos, esta va a ser Wufu de ellos totalmente. Así que lo que vamos a hacer es esconder la nova. La vamos a subir allá arriba y vamos a sacar una M4. ¿Por qué eso? Porque si hay uno de ellos que está en eco. No sé. Puede ser que sí. Puede que agarre nuestro wii y arme problemas. Lo que vamos a querer nosotros es esconderla. No dejarla a la visión. Me contaron a un compañero de nosotros. Tenía P así que vamos a agarrarlo nosotros. Y vamos a ir a spotear A. Así que sacamos al pedo. Vamos a ir a spotear A. Y vamos a ir a spotear A. Y van a querer pasar más supuestamente. Viene BN sacando la baja ahí. La baja de largo. Generalmente cuando nosotros nos paramos a spotear A. Queremos pararnos en un lugar no muy predecible. Generalmente acá no salen mirando. Sino que salen mirando al costadito desde la caja. Así que vamos a afuera un poco a ver si se nos muestra alguno. Nos mataron al de largo. Estamos totalmente expuestos acá. Y así es. Estamos expuestos. Pensé que no había pasado todavía. Y me mató. Vamos a cantar que fundo. O sea largo. Están los dos tomados. Esto no me gusta. Tendría que estar uno cubriendo Saita. Probablemente haya tomado A. Y con un spot puede ganar la ronda tranquilamente. No me gusta que Six se cante. Tirando esa He. Se cantó totalmente. No tiene ese 4 ahí todavía. Lo más probable es que le planten en A para fondo. Así tiene ese 4 en mid. No lo había visto. Entonces la están haciendo perfectamente. No dije nada. Este chico consigue la baja. Estaba como mal parado. Bien. Fakud no tuvo que tomar así con el AP. Era super obvio que estaba cubriendo C4. Así que bueno. Bien por Teamki se la baja. Que solamente 1 a 7 segundos. No llega a plantar si se esconde gana. No da cara. Las paradas no saben. No te muestres. Ya está. Un poco de dinero extra. Porque guardó. Ahí te lo hice. De recompensa. Nos llevamos a la ronda. Tenemos 10k de oro. Casi. De oro. De plata. Como lo digan ustedes. Vamos a ver si un compañero necesita algún tipo de arma. Podría mover dinero a este compañero que tiene cero. No sé si se saca el chaleco. Pero bueno. Siempre tratan de jugar en Teamplay y de ayudar a sus compañeros. Aunque no les caigan bien. Yo qué sé. Vamos a tener una hit porque escuchamos que están abriendo. Y a mirar siempre acá. En la ranurita esta. Parece que le pasaron mid. Muy buenas dos bajas que está cubriendo mid. Vamos a hacer una ronda ganada prácticamente ya. Vamos a tener una FB por arriba. Les contamos al que estaba ahí. Y listo. Ronda ganada. Muy importante usar las latas. Veo mucha gente que juega. MM en este rango generalmente. O no va. Que compra todas las latas pero nunca las usa. Yo trato de darles todo el uso que puedo. Son una gran ventaja. Obviamente una cosa si tienes latas las tiras pero no las tiras bien. Así que. A practicar. Vayan a un server así que no haya nadie. Y empiezan a tirar latas para probar. No es necesario que vean videos. Yo todas las que hice las fui probando yo. Calinamos un poco para sonegar. No escuchamos que nadie rushe. Entonces no tiramos la ki. Ahora si. Podemos tirar la ki. Y vamos a stopear el rush. Hay uno más. Que es una P. Así que vamos a tener una lata para acá. Una lata para acá. Y se queda totalmente blanco acá. Muy bien. Atrás. Perfecto. Concibimos la huerta baja y nos descuentan de Caraca. Así que eso simplemente. Podríamos haber hecho el ace ahí tranquilamente. Pero no lo tuvimos suerte. El de Caraca está atento mirando lo que es más. Ahí como ven usé todas mis latas. Me llevé el MVP. Y bueno. Es eso. Tratar de sonegar el rush. Y cuando sonegan el rush. Prácticamente lo que hacen. Es. Empezar a latiar con todo lo que tengan. Para detenernos. ¿No? Obviamente ahí yo piqué la AK. Porque no. No quería cargar con la M4. Que tiene poquitas balas. Entonces. Directamente piqué la AK que tenía ahí en mi posición. Y los maté. Muy útiles la flash. Y la Aeta también a veces. Escuchamos un poco. Nos descontaron a nuestro compañero. Así que. Vamos a tener baranda descubierto. Recuerden darle un poco de prioridad a fondo. Que generalmente en estos tipos de rangos se pasa más. Que baranda. Así que bueno. Si tienen que mirar baranda o fondo. O largo. Como quieran decirlo ustedes. Miren. Largo. Tiene un SG. El enemigo. Lo que nos deja a nosotros ponernos acá tranquilamente. Estamos a desonegar un poco. Por mano viene nadie. Qué raro que tiraron latas y no pasaron. Mataron mid. Estoy con el culo del aire acá. Parece que va a ser B. Yo por los dos me quedo acá. Porque siempre hay que tener cuidado con el fake. Además hay dos compañeros. Me parece que le tomaron CT. Me debería ayudar ahora sí. Matamos uno. Nos pasan más. Ah. Le erramos mucho. Dejamos en 15 HP. No. No calcule bien. Y fue lo de ti. Así que bueno. CT1. Lo hubiera matado. Y capaz que ganara la ronda. Pero bueno. Se dio. 10 segundos. Seguramente van a llegar a plantar. Es una lástima. Es el sim que tendría que guardar. Guardar. A ver si me hace caso. No creo. Pero bueno. No sé si habla español. No tengo la más mínima idea. No va a querer guardar. Voy a minimizar un cachito de cubo. Para ver si todo se está viendo totalmente bien. Sí. Listo. Nada. Tendría que guardar en un lugar seguro. Porque CT. Si llega a flotar. Obviamente. Va a morir. Y yo creo que si uno maquea por baranda. Va a morir. Este chico. Bueno. Igual estamos sacando cuantas rondas. Se me hubio ahí. A ver. Va 6-0 esto. Nuestros oponentes. Obviamente. Como ya dije. Están. Jugando. Con 4. Aunque pueden usar el bot. Eso. Los limita mucho. Pero bueno. Son las cosas del MM. Capaz que entras y te quetea uno automáticamente. Es todo un tema eso. Lo que podrían hacer ahora los. Los enemigos. Es decir. A su render. Si les parece que no van a poder. O que es una perdida de tiempo. Para este MM de A4. Porque. Aunque se puedan ganar. Mapa de A4. Eh. No. A veces no se puede. Vamos a tratar de matar a este que estaba ahí en barriles. Tenemos uno en cara también. Así que no nos vamos a mostrar más. Porque eso va a hacer que nos mate instantáneamente. Pero vamos a poner una exposición para mirar. Es un poco obvia pero no importa. Tenemos latas. Olvidos. O. 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 Es un poco obvia. Oh, no. Dos. Oaby de Ed. Nos veé enanda. Por aquíра. Lo tendría que haber matado, pero no pude, parece que iba a ser B, así que analizamos. Salvo que va a quede Nika por Karaka, este que queda tiene que estar exactamente por Karaka. Muy bien los chicos que están jugando bastante bien mis compañeros, no me puedo quejar. Tenemos 6,4, están todos con buggy, perfecto, seguimos con la M4. No es recomendado sacar por ejemplo Itaka o P90 cuando tenemos bastante dinero. O cuando ya no es ronda, la segunda ronda, o sea pongan la que no llegan a la M4 pero tampoco están tan en eco. Guarden. Escuchamos el Rush. No vamos a rullar porque tenemos el SG y se nos va a complicar, simplemente esperamos que alguno tome. Y así va a ser. Le dimos la sombra, así que bueno tiene que estar atacado. Se nos fue el ACG, un ACG. Una FB, otra FB, una FB. Listo. ¿Por qué no lo terminé de matar a ese? Porque estaba esperando obviamente que me salga el Scout y no quería quedarme con el Blue Light. Sabía que el Echo iba a morir igual, así que... Estuvo un poco más y tendría que haber priorizado matarlo pero... Si me hubiera liberado el Full Auto directamente me quedaba sin bala. Me salía el Scout y me ponía una. Así que eso prácticamente. También les quería comentar que aunque gane, aunque pierda, aunque salga fondeando lo voy a subir igual. Para ver que errores hice y todo eso. Caminamos un poquito. Escuchamos latas, tiramos la de esto. Viene la P descontando ahí. Vamos a mirar un poquito por acá. Generalmente cuando pasan mal le dimos la sombra en el piso. Bien, están en Echo. Ahora sí lo podemos matar sin problema. Hay una Gali, la Icon C4. La Gali generalmente no nos tiene que asustar mucho. Es una arma que uno a uno capaz te gana, pero si tenés donde esconderte... Puedes zafar un poco. Como yo, bueno... Seguramente me mate, pero bueno. Ah, no, me ayudó mi compañero. Estaba arriba el último. En Echo le dimos que tiene una Glock. O una P50. Tratemos que no agarre su Bui. Agarró el Bui. Ahora está con Bui. Nos acercamos minuciosamente. Para matarlo. Muy bien. Perfecto. Ya vamos 9-1. No hay mucho para hacer para los CT. Tendrían que tirar su render. No lo digo forro, lo digo porque sinceramente jodí jugar 4 vs 5. Tienen un bot que le está regalando frags a los demás. Como es el bot que tiene ellos que se manda directamente. O sea, está bueno a veces tener bot porque lo podés controlar, pero antes se podía dejar en base, ahora no. Con el Call Disposition no se puede. Tiré la G mal ahí. Ah, tendría que haber tirado. Recuerden que acá se ve la sombra, así que aprovechen mucho eso. La sombra es un recurso que se usa muchísimo acá y en el Source. Así que ahí, esperen un ratito, se nos va la SG. Nos movemos un poco. La ronda está ganada ya. Van a matar al que tiene la cara de Doge, que está en cara. Listo. Hice la kill. 11-4 y ganamos la ronda. 10-1. Faltan 4 rondas para la mitad del match. Es un match relativamente fácil. Mi compañero Chim, BN y... Me en realidad es que todos están jugando bien. Six va teniendo más cantidad de kills que muertes, eso no está mal. Hay match en las veces que te va bien y otras mal, así que no lo puedo criticar absolutamente nada. Bueno, las deje de siempre. Soníamos un poco a ver qué hacen. El sonido es muy importante para detectar las latas. Ellos me detonaron a mí. Por suerte me sacó uno solo de HP. Vemos a nuestro compañero que ruge ahí. Va a querer faquearlo. No lo faqueó. Acá faquear te damos plata, así que generalmente si podemos faquear seguros, así que estemos 100% seguros que vamos a eliminar al oponente, podemos hacerlo. Tenemos una pequeña ventaja, no es más para boludear. 11 rondas, faltan 3 para la mitad. Una lástima, esto podría ser un match más interesante si ellos tuvieran 5. Así que bueno, vamos a seguir en nuestra posición. No me gusta eso de que uno solo cubra a largo porque a largo es una parte del mapa muy fácil de pasar. Aunque estés muy bien parado. Como ven, ahí lo descontó uno solo, sin mucho problema. Así que lo ideal es que no mire ninguno, que la P sino de última mire más. La tira mal. La tira mal. Que la P mire más. Y que los otros dos se ocupen de largo. A ver si van a pasar B. Se van a querer llevar esta ronda. Tenemos una FK. Pasaron dos para el side, como vemos. O sea que encargo de tener uno. Siempre revisar a los mecaneros que andan. Siempre hay uno mecaneando generalmente. Quizás no para jugar al team, sino para boludear nomás. Tenemos a Six AFK. Así que siempre revisando todo lo que puedan. Mientras no lo moleste mucho para eliminar al meca del team enemigo. A veces no hay meca, así que eso tiene que fijarse las primeras 5 rondas por ahí. Si ven que las primeras 5 rondas siempre a uno descuentan. Un buen quick zoom le puso. Que lo descuentan siempre cuando están vaciando. Tengan en cuenta que hay un meca en su team. Y si no, ya pasen más tranquilos. Igual nunca se confían. Tenemos muchísima plata. Vamos a seguir cubriendo más. Que nos está yendo bien. Además, si no cubrimos más nosotros, no lo cubre nadie. Porque, como ven, a veces no hay comunicación. Yo no estoy hablando con mi team. Así que bueno. Eso. No cambien de seis todo el día. Porque veo mucha gente que capaz que lo matan cuatro veces seguidas en Má. Y se va de Má. Buenísima la P. Hizo dos bajas bastante importantes. Veo mucha gente que lo matan tres veces en Má. Si a para largo. Si a para B. Y esa ronda va a quedar como descubierto. Si a cuatro largo vemos ahí en el radar. Vamos a baquear para largo. Así que bueno. Traten de tener una posición fija. Y arreglarse para tratar de cubrirla, ¿no? Tratado de ingeniársela para no perder esa parte del mapa. Si realmente nos está esperando uno acá. Amagamos un poco. Regresamos bien. Tenemos C4 acá. Perfecto. Esto es lo ideal. Tenemos que tener cuidado que no nos vengan por atrás. Es uno versus uno. Tenemos a un muchacho que tiene la foto de Doe. Hice un ruido que no tenía que haber hecho. Vamos a tomar posición. Acá nos va a venir. Tenía AP y no se quiso mostrar. Hizo bien saliendo con la lock. Pero bueno. Me dicen que estoy cheateado. Bueno. Esos uno versus uno. No se tienen que poner nerviosos. Tienen que simplemente. Esperar. Tranquilos. Revisar todo lo que puedan. Aprovechar las latas. No tanto porque. Además de cuando tiramos las latas. En uno versus uno. Nos delatamos. Nos puede salir. Este no se por qué viene para más. No tengo la puta idea. Eso. Nos pueden arruinar. Cuando salen. O sea. Nos pueden salir mientras tenemos la lata en la mano. Eso es un error bastante común. Lo que es. Matchmaking. En fin. Que nos maten con la lata en la mano. Siempre hay gente que dice que se queja de boom. Mato. Justo cuando se está tirando a la ley. Todo eso pasa porque. Tratan de tirar. Vamos a ver. En las granadas. En los momentos equivocados. ¿No? C4. La tenemos en cara. Vamos a ir al nivel alto. El flaco está acá. Listo. GH. 3-2. Un resultado bastante bueno. Ahora estoy en la parte de TT. Que va a durar. Si sale todo bien. 3 rondas. Les cuento cómo juego de TT. Generalmente yo de TT fondeo. ¿Por qué? Porque de TT. Siempre. Siempre. Estoy acostumbrado. Porque antes jugaba en un team. Y era ese rol el mío. Siempre. Yo soy el que abre. El que tira las latas. El que generalmente muere primero por abrir. Así que. Trato de abrir. De abrir todas las rondas. Estas veces no me hicieron caso. Entonces no abrí. Pero siempre me llevo latas. De TT. Mi rol simplemente no es hacer kills. Es. Como ven. Nos toman todos por. Por largo. Así que. Vamos a tirar un par de las latas. Uy. Será el bot. Me enrollaron por atrás. Le hicieron muy bien. Hubiéramos ido y la ganábamos. Pero bueno. Fueron más inteligentes ellos. Ese le pasó. Arando. Totalmente tranquilo. Mira. Lo había tocado yo. Vieron la asistencia. Eh. Sinceramente. No sé si la va a ganar. No sé por qué sacó. No. Sacó pedo 50. En primer lugar. Eso es un error bastante grave. Es un. Dinero que podés usar en latas. Así nomás lo dejo. Go. 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 Realmente tal vez. Es el site más. Fácil de pasar. Aunque como ya dije. Largo fácil. Pero. Tiene que estar corriendo. Uno o dos. Si ya hay tres o cuatro. Como en la ronda. Esta. Eh. Se complica. Entonces. Por qué llamamos un ají. Vamos a tratar de detonar plataforma. Que es el. Lugar más cómodo de pararse. Si no cae en plataforma. Cae en. En. Lo que sería. Site. Simplemente nos contó con. Con la P90. Que era lo más. Obvio que iba a pasar. Six. Se cantó muy mal. Y perdimos la ronda. Que era. Bastante obvio. Eh. El tema de la P90. Es un. Boy. Bastante potente. Así que. Se tenía que contrarrestar eso. Otro eco más. Tercer eco. Que es ese tercer eco. Yo. Generalmente. Se acopla a 50. Y trato de robar algún. Boy. Como. Holdeando. En. Este caso. Sig. Seager. Sin. Boy. La ronda que viene. Esta es una ronda bastante dinámica. La tercera. Tenemos que esperar el rush. ¿No ves? Ya están rushando medio. El bot. Y uno más. Vamos a tomarlo con mucha calma. Para poder. Eliminar al oponente que están tomando. Le peché una banda ahí. 75 HP. Le saqué. Le apunté a la cabeza. Sinceramente. Supongo que su B. Pero bueno. Es así. Sitbox de este juego. Y. El aim es diferente al 1.6. Y por eso. A veces erro esas cosas. Que bueno. Parece que. No sé. Que tuviera la mano de Piedra. Tiramos ese. Es que. Para acá. Eh. Nuestro escudo. No puede hacer nada. Así que. Es al pedo. Que le dejemos visión. Vamos a tirar una aleta. Por acá. Para abrir más. Así que. Rullaron largo. Así que. Tenemos un poco de oportunidad. De pasar más. Tranquilos. Acá. Vamos a tratar de hacerles pasar tranquilos. Por acá. Tenemos uno que tomó. Dos cantados acá. Tiramos un full auto. Y no lo matamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nos ganó el 1 versus 1. El choque. Eh. Se está mostrando muy mal nuestros compañeros. Así que bueno. Vamos a tratar. Ese es el problema que tengo yo. Porque tengo un rol. Que no es matar. Sino tratar de abrir los sites. Y el problema es que si. A veces. Uno tiene que matar. Y hacer las bajas. Que los otros no hacen. Y bueno. Este no es el caso. Así que vamos a ver que hace Chim. La puede ganar. Pero no. El Quartz. Está ganando los choques. Parece que está. Aimeando bien. Nada. Echo de nosotros de vuelta. Tratar de robar un Buie nuevamente. Hice lo de TT. Normalmente. En estos rangos. Generalmente. No va plata. Acá. Es conveniente sacar AP. Así que. Vamos a hacer un eco para AP. ¿Por qué? Porque. Generalmente. En estos rangos. La gente no sabe. Cómo mostrarse. Contra una AP. La mayoría. Así que. Es fácil. Meter las balas. Vamos a tratar de ganar las balas. Vamos a tratar de ganar las balas. Vamos a tratar de ganar las balas. Bien. Realizamos que no se vayan acá. Esta es una pos muy común de los territos. Esta pos también me gusta mucho. Para hacer. Para. Generalmente. Cuando jugaba de Mecha. Hacía pos de este estilo. Mecha. Listo. Ya hicimos dos bajas. Sabemos que la AP está ahí. Vamos a tratar de que no guarde el Bubi. Estoy haciendo un poco de Mecha acá. No suelo hacer Mecha. Pero bueno. En esta ocasión se me dio. Como les digo, ya soy más de Como support Debo decirle alguna palabra De TT El chabón está en B Obviamente desvoteó Le hice mal yo, me mostré mal Así que bueno, no pudimos sacarle el bubi Pero bueno, nos fue bastante bien Con el meca Creo que BN lo va a matar Perfecto, no guardó Eso es lo que quería yo Ese bubi que robamos en mid Gracias a nuestro A nuestro compañero que hizo la baja Fue muy importante para que yo haga las dos bajas Mecaneando Si no hubiera agarrado ese bubi con Glock me hubiera costado muchísimo más Hacer esas bajas Así que bueno, también es mérito De Lime que teníamos En ese momento Que era este muchacho Tratamos de nomás De descontar a los que podamos No tenemos obligación de matar a todos Ese bot seguro Lo van a encontrar a nuestros compañeros ahora Eso es nomás Tratar de tocar a los que están pasando Generalmente no me gusta abrir con AP Porque es fácil que te maten Pero como ya está nuestro compañero acá Pasamos nosotros Ese 4 ya está Lo conveniente es tapar los sides No van a tratar de venir por un momento seguro Como ya saben me encanta cubrirlo en Má Así que vamos a ponernos en Má Lo diferente del 1.6 de cubrir Má es que tenemos dos lugares por donde nos pueden filtrar Que sería Como ven la entradita esa Y por donde me sigo el chabón que es la cajita Así que bueno es un poquito Un poquito más complicado cubrir Má Que en el 1.6 Va a morir Y al final morir nomás Porque No conviene estar en AP en esas situaciones Necesitamos un arma más rápida Vamos a ver si nos pueden dropear una AP No Mirá Saca Error gigante este muchacho No puede sacar a P90 con esa plata Eso es una crisis de AIM bastante grande Generalmente no sacan P90 cuando está pegando Tratamos de matar al bot Que se queda quieto No sé por qué Y no le pegan la bala El line Del 1.6 como les digo Con el AK soy horrible Nada más que decir Revisamos CAR Generalmente siempre se guarda uno ahí Rompiendo un poco las bolas Así que ya revisamos abajo Tratamos de pasar caminando Vemos la ranura No hay nadie Parece que Saita está bastante clear Tratamos de pasar Lo más dinámico posible Parece que en A no hay nadie Vamos a cubrir a nuestro compañero Para que cubra cómodamente Yo me voy a cubrir más El último que queda está en largo Así que no me voy nada para más No sé por qué sacan escopeta En rondas definitivas Y bueno, jeje 16.6 Ellos con 4 Un mapa bastante complicado Para ellos Me dropeé una caja de armas Nada mal La Huntsman Case Y bueno gente Nada más por este meme del viernes Nos vemos en el próximo meme Por suerte me fue bien Topeé bastante No sé por qué no aparezco primero Si tengo más em... Va... Tiene un meme más que yo Pero en score salí mejor yo Estaba jugando con gente Que parece en O4 Y AK generalmente Te emparejan Con esa gente Cuando tenés AK Es lo mismo Son un rango de diferencia Nada más Recuerden suscribirse Darle like y más Para más videos De Contra el Serial Y Global Offensive Bueno Nos vemos hasta la próxima Hasta la semana que viene Supongo Chau chau